Fue elegida senadora por California en 1992 y reelegida en cinco ocasiones. A sus 90 años y tras tres décadas en la Cámara Alta, ha fallecido Diane Feinstein, la senadora que más tiempo ha permanecido en el cargo. Una de sus principales luchas fue el control de las armas de fuego. En 1994, Feinstein redactó la norma federal que prohibía las armas de asalto, una ley que estuvo en vigor diez años. La violencia por las armas de fuego marcó sus inicios políticos. Se convirtió en alcaldesa de San Francisco tras el asesinato en 1978 de su predecesor George Moscone y el concejal Harvey Milk. Marcó el camino para muchas mujeres que llegaron detrás de ella. Por ejemplo, siendo la primera mujer en dirigir el Comité de Inteligencia del Senado. Durante su etapa en el cargo se publicó un informe sobre las prácticas de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo por parte de la CIA. El reporte expone la brutalidad que se encuentra en contraste con nuestros valores como una nación. Esto no es lo que los americanos hacen. Considerada una política moderada, pragmática y dispuesta a encontrar puntos en común con los republicanos, apoyó la guerra de Irak en 2002 y la ley patriota de George W. Bush, lo que provocó tensiones con el ala más progresista de su partido.